Un saludo a toda la banda que está por aquí viendo el stream de La Gema Estamos empezando Calle Gema, número 19, camino a 20 años de Calle Gema Gracias a toda la gente que está por acá, yo soy Pablo de La Gema Y quiero mandar un saludo a toda la gente que puede estar viendo por ahí en Youtube este bot Estamos arrancando el torneo, gracias siempre por estar viendo, por estar apoyando Cualquier feedback, comentarios, agradece, audio, video, etc Todo para que puedan disfrutar del show de esta noche, la verdad que hoy está pesado, la verdad que no les voy a mentir Mike Saptic está por acá, así como muchos de los que ya conocen Líquido, Alexis Pinto, Kaneki, Uriel Velorio, Hazero, varios campeones de La Gema Y también varios jugadores de República Dominicana, debo decir Está el crossover, está Jimmy DR, Barlog DR, mucha banda de República Dominicana Así que vamos a ver unos buenos tíos este día de hoy internacionales Mientras vamos arrancando esta noche cualquier detalle Con mucho gusto y me dicen en los comentarios o en el bot El día de hoy no tengo ningún caster programado Entonces a lo mejor estoy yo por acá Disculpen si hay silencios entre matches Pero ya para el topocho espero poder darles un poquito de goce Con la casteada, con la narrada Igual como siempre para que sepan Estos torneos son micro abiertos Si alguien se quiere trepar siempre con mucho gusto son bienvenidos Encantados de recibir nuevos talentos siempre Acá que quieran darle en el micro en los torneos de La Gema Muchas gracias a todos, voy a estar corriendo el bracket Pero cualquier detalle ahí me dicen con mucho gusto Sobres Ok, ahí está el intro para YouTube Sobres, un saludo a la banda Maestro Exe, ¿cómo estamos? Pod y Stream, Antomedia nuevamente Para todos Fui Mike Saptic en la casa A ver qué tal, eh A ver qué tal Un saludo a la videógrafo No, aquí también nos traigan Gu Sobres, ¿qué tal de tomar? No hay más No hay más No hay más Pero no hay más Que tal vertical Que tal Que tal Quien No Tu B Why Que tal La Total La ¿Está de Excel Dancer? No, esta noche no está, wey. Esta noche no está. Pero si quieres, se me olvidó. Sí, es JP, ¿no? No, Excel Dancer, cuando no está aquí. No me acuerdo, la verdad. Pero, o sea, Hazdero está. Yo iba a decir que Gama está, pero no. Gama creo que no está hoy. O sí, yo no me acuerdo. Es que les digo. No, sí está Gama. Sí está Gama. O sea, JP side, de que hay JP side, ¿no? Pero sí, Excel Dancer, no. No está presente esta noche. Ok, a ver. Yjam se mantiene vivo. Vamos a cambiar la de amigo Paul. A ver. Gama 2-0 contra J.K., ¿no? Y ahí está, Mike Stamptick 2-0. Creo que no tiene Predi. Disculpa. Jueguese, jueguese, jueguese. Venga. Yo estoy sesgado. Yo voy por mi homie, el Zigg. No voy a mentirles, ¿eh? Sobre todo porque Asa Belmont me dice, manda invitación. No pone su username. No quiero carotear. No quiero ser mala onda. Pero es como cuando te preguntan o cuando te dicen, bro, me robaron. Y tu compa responde, ¿dónde, güey? ¿O quién? O sea, ¿sabes? En fin, en fin, en fin. En fin. En fin. Uy, qué castigo. Un saludo, Matichu, weón. Un saludo. La güeya, Paul. La güeya, PSO. Solo tengo dos palabras. Nadie va a entender esto excepto Matichu, pero solo tengo dos palabras, bro. Purple Lamplight. Lámpara púrpura, güey. La lámpara es púrpura. Mi número favorito del mundo, 8.3. O sea, literal, nada más sigo, nada más sigo, nada más sigo Purple Lamplight. Me dan ganas de apagar Street Fighter 6 y prenderme Wii, ¿sabes? Prender mi Wii, cargar mi tendón. Meteo la IP, güey. Pum. Shit hack PSO. Pum. Terra Luna. Lobby 1. Pum. Perfect KO. Yo, WP, la PSO pluma, se pasó de lanza. Ok, no sé qué está pasando aquí. Creo que me está tirando el match otra vez. No me fijé para saber. No me fijé para saber. Gracias por ver el video. 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 ¿Puede ser un vato que yo patrocinio y le doy dinero? ¿Puede ser un vato que yo patrocinio y le doy dinero? ¿Puede ser un vato que yo patrocinio y le doy dinero? ¿Puede ser un vato que yo patrocinio y le doy dinero? ¿Puede ser un vato que yo patrocinio y le doy dinero? ¿Puede ser un vato que yo patrocinio y le doy dinero? ¿Puede ser un vato que yo patrocinio y le doy dinero? ¿Puede ser un vato que yo patrocinio y le doy dinero? Y nada más dan el premio Es un poco volátil decir eso Ahorita viendo los matcherinos Tiene hoy por ejemplo más Battle Online Local Pero si fuera cuestión de Battleway Yo podría poner ahorita El doble de lo que tiene Ony Local Pero no lo hago porque no es sostenible Copia nadie lo juega Estoy de acuerdo contigo Es la banda de siempre Pero bro Subo un torneo de KOF a YouTube Y tengo 1000 views Subo un torneo de Street Fighter A YouTube y tengo 10 views 100 views a lo mucho Y de hecho a mi me sorprende eso O sea yo digo Es que raro No hay más gente en Street Y así pero Vaya si se sumó la banda Y también O sea y no nada más Pasa en YouTube También pasa acá O sea ahorita hay 20 personas Viendo este pedo Para que pasea con el DQ O si se juega Les pongo la Freddy Para Jimmy Contra Iron Hand Tengo que pagar la otra Ok Ok Si Sak Preparé Tengo una Por favor ¡Suscríbete! 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 para mí la verdadera apuesta es ver si van a jugar el 3d5 completo o si alguien sale antes de que termine el set no salen No sale Serenero, gracias por ese follow Te agradezco Gracias Por aquí detalle con audio, video, me avisan por favor Te metemos mano con mucho gusto Y yo lo que me dijo No me contigo, que gané hoy Ni pedo, güey ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 2-1. Gracias. 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 Palitos eléctricos. Gracias. 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 JP. No. No conectó. Gracias. Ojo. Ojo. Overdrive DP. Para pasar sobre. La ofensiva. Me agronda. Ya cero. Oh. No castiga el primer throw. Wifeado. Tampoco es segundo. Pero si hay un punish counter después. Ojo. Lo va a ser duro. Lo va a ser duro. Durísimo. Lo va a ser duro. Como uno. No caer. No. No caer. No caer. No. No caer. Ojo. No caer. Ya es 0-1-0. Ya es 0-1-0. Ya es 0-1-0, ya es 0-1-0, ya es 0-1-0. 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 K-Women respawned, final round, final round Tijuana Se pone competitivo Sanguin Va a matar, pero... Cerca, cerquita JaZero Tienes juegos, yazeros Saludos a Milo Scorpius Departe de King King of Kings Shaman King Wow, le dejo brincar así no mas Oh, que buena secuencia de parte de Yazzero para esta primera ronda. Por dos. Pinteado, pinteado. Nice. No, mames. Wow. WDU A U. WDU. 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 Nice. Nooo, ¿qué está pasando? Houston, tenemos un problema. Ground control to Major Tom. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Dios mío, con Vaso no, adiós. Jazz Zero avanzando aquí sin europea el combo. Oh, shoot. 3 a 1 Sobre Jewel Ahí les va la previa amigos Tenemos la gran final Esto es Jimmy D.R. contra Jazz Dero Ahora para que sepan No hubo de sus finals Crossover no apareció Entonces fue DQ Es verdad que de hecho no hubo Winner's Finals en el bot Si lo están viendo ya desde antes Pero nada más para que tengan la referencia Ha sido un Calle Gemma muy sangriento Por motivos que uno no esperaría Pero pues aquí estamos Entonces vamos a llevarlo a su final A ver como termina esto Jazz Dero de Luz Todavía la puede forzar Jimmy D.R. buena posición En Winners A ver que show A ver si ya llegó mi vieja Un saludo a mi familia Blue Bunny Un saludo Jimmy D.R. Primera Sangre 1-0 Vamos Wow Oh Este juego Entre Jazz Dero Y mi parcero Jimmy D.R. Na República Dominicana Uuuuuh Uuuuuh Mucho dano Carajo Drive Impact Punish Counter Doloroso Mucho doloroso No conecta el Punish Counter Digo el Drive Impact El Drive Impact No conecta el Punish Counter Digo el Drive Impact No conecta el Punish Counter Me quiere forzar con el nivel 2 y si en efecto yo pensé que era lo mejor y no se iba a comer Jimmy pero demasiado queso Osaro91, un saludo bro, gracias por pasar, ¿cómo estás? Saludos, saludos, cada uno, toda la batalla que está por aquí se agradece Ojo, Jazdero, pixel mágico, cómo sobrevive acá, tiene entrada, lo va a emparejar, en efecto En efecto, en efecto, como ya es como a mí, ¡y paso! Tiene el córner, creo que hizo ser amnesia puede ser, no vi exactamente qué movimiento hizo, ya cero Hace mucho daño aquí en el córner, esta vez sí conecta el O de amnesia Buen teleport, conseguido el throw en punish counter, mucho daño y también va a castigar aquí O la gente, les habla Nun y las gemas la cremos, oye Se complica un poco encontrarlo, Jimmy no está ready, se va a comer esta ronda A Kendo, gracias por ese sub, 7 meses, bracha de 4, gracias carnal, qué buena onda Qué generoso de tu parte, un saludo a la batalla que está por aquí, ya sigue cotorreando, estamos acá Este tiro de Grand Finals, Jazdero despertando, ¿eh? El reset puede ser, puede ser, puede ser Alondi sin permiso, qué buena respuesta, drive rush también, teniendo el 2x2 A través de Jimmy con los combos Sando, continuamente, a Jazdero en esta esquina Bien, bien, bien Oh, no encuentro el follow-up, después Intenta de nuevo, esta vez sí 2-1, The Jaz Acá andamos terminando la entrevista que tuvimos, oye, Excel Anser Sí, eso estaba viendo, ahorita chequeé el directorio Y hace rato habían preguntado por Excel Anser Entonces eso explica por qué no vino Andaba ocupado, siendo una celebridad Que como, oye, volvió a ganar, entrevistamos a su campeón para no repetir Que no hay falla, güey, no hay falla A Uriel y a Excel Anser, güey, por qué no los dos Pero no, sí, buena idea, inteligente, inteligente Ojo, Jazdero, repetidamente Se encuentra en esta esquina Buscando salir Conseguir el cross-up con la patada débil Pero No hay nada todavía después Está comiendo muchos Drive Impacts, debo decir De Jimmy D.R., eh No muere aquí Pero sí Con el movimiento después ¡Drivenheimer! Un saludo ¿Viste que Uriel va en primer lugar de la tata para la final de la final? ¿A poco, güey? No me sorprende Pero no sabía Sabía que ya estaba medio alto por el win anterior Pero ya con esta sí debe de estar Machín ¡Vamos a Hollywood! ¡Vamos a Califórnia! Riesgo de... Mucho daño aquí para Jimmy D.R. Riesgo de reset también... Un hit más... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡No sacó el Atherio! ¡No estaba de Belly, mi homie! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Jimmy D.R! Encuentro de Critical Arth... Y le da todo su amor... ¡Ay a Zero! Pero en Punish Counter... ¡Uh! ¡Qué buena! Presión sin parar... Debater de Jazzero... ¡Jimmy D.R. quiere contraatacar! ¡Oh! ¡Ok! ¡Burnout! ¡Va a comer este daño acá! ¡Oh! ¡Jimmy D.R. forzando el quinto juego! ¡Puede ser, le falle el follow-up con el Drive Rush! Pero luego de conseguirlo después 2 a 2, juego 5 en esta Grand Finals El Reset o nos vamos a Mimirs O ya su Mimirs Ya en primer lugar, como esta vez se afectan que luego hay que ir para el top 8 final Los primeros 4 pasaron de winners y los 3 pasaron de losers Venga, venga, D-D-D-D-DJ Velorio en la casa Nos vamos a Hollywood D-D-R, de aquí de forzar, de aquí de forzar, y a 0 Uy Descubes Última ronda en este juego, quinto Ok, antiaéreo, claro, claro, claro Checándolo, checándolo constantemente Jimmy DR, tiene que tener cuidado con el rango Está costando entrar aquí en el neutro Oh, me gusta esa entrada Lo vuelve a esquinear Aquí es buena posición para Jimmy DR, se lo puede llevar a cabo ¿Cómo sale Jazzero esto? Checa el movement, checa el movement Lado a lado, le está bailando a mi homie Pero Jimmy, no sé, de teleport En corto Uh, el armor lo salva Oh, snap Burnout Se va a comer Este combazo No hay nivel 3 todavía No hay nada después de Drive Rush Jazzero Activa el nivel 2 Le pega Defensa Oh, shit De la nada En corte el nivel 3 Junto de recursos Lo quema Pasa por el nivel 2 Jazzero Y Se lleva al torneo En primer lugar Es The Winners Vamos ver El nivel 2 Red O Sentido Aban